Como desde el comienzo estamos acompañando, es una situación muy compleja, la denuncia que hace Zulema es muy grave, institucionalmente también, y nosotros venimos acompañando desde que tomamos conocimiento del hecho, nos hemos puesto en contacto con Zulema, con su familia, ahora también con la comisión que viene acompañándola, y venimos estando acompañando y viendo también cómo va avanzando la causa, acompañando básicamente el reclamo de justicia. Recién la recibieron, en estos momentos ella está dentro de la Fiscalía, y vos también ingresaste, pero estabas pedido más. No, a criterio de la Fiscalía querían recibir nada más que a la familia, es decir, a Zulema y al hijo, y al abogado de Zulema, de la familia. Ayer en el Consejo Deliberante hubo una aprobación para la investigación de todo el caso de Zulema. Sí, es parte de los resortes institucionales de acompañamiento, un pedido de justicia, y de que la situación se termine de aclarar y de avanzar en el castigo y en anunciamiento de los culpables de lo que le pasó a Zulema. Así también, en otro momento también Zulema fue recibida, ella y la familia, por el Intendente Walter Festa. Digamos, con el compromiso de nosotros ir acompañando todo el proceso para buscar el esclarecimiento del hecho, ¿no? Es decir, un trabajo en conjunto por parte del municipio. Sí, sí, acompañando básicamente, que es una denuncia de muchos de la verdad institucional, y bueno, lo menos que podemos hacer es estar acompañando a la familia. Esta es la sexta. Nada, estamos en la misma situación que la última vez. Ahora Zulema y el abogado y su hijo están hablando con la fiscal de turno, porque la fiscal que lleva el caso, Luisa Ponte Coro no estaba, se fue de vacaciones, una vez más. Así que digamos que lo último que avanzó en la causa es que, después de la última marcha que fue el 6 de febrero, la convocan a Zulema para hacer reconocimiento de fotos. Esta vez de la policía local. Y en ese reconocimiento de fotos reconoce al tercero que ella pudo ver, porque fueron cuatro los policías que entraron, hay uno que nunca pudo ver ella, y bueno, este muchacho llama Felipe Miguel Mermejo, un muchacho joven. Bueno, así que nosotros comenzamos a la denuncia, y ella ya está dentro de la causa. Ahora, lo que nosotros estamos reclamando, lo que Zulema está reclamando, es concretamente que hubiera una rueda de reconocimiento. Porque, a ver, no tiene la voluntad de dañar a nadie, no tiene la voluntad de que caiga en cara a un perigil, porque quiere que haya justicia real y concreta. Y entonces, para eso se centra la rueda de reconocimiento. ¿Para qué hice la Ponte Coro? En una charla que parece que tuvo con gente del municipio, que nos llegó, parece que fue una charla con el intendente, porque el intendente salió, en todo caso, ante la demanda nuestra a ver qué pasaba, y la mina le dice a alguien que dice, imagínate qué pasaría si hacemos una rueda de conocimiento, Zulema reconoce a alguien, y cuando aún no tenemos los resultados de la pericia de ADN, y después resulta que en esa pericia ese tipo no está, o no es, ¿qué pasa? Arruina una familia, arruina un trabajador, a lo cual nosotros le respondemos que ella está arruinando a la familia, pues hoy concretamente está arruinando a la familia, la vida de Zulema, y ella sigue siendo victimizada por la impericia de Luisa Bonte Coro, y que además no se da cuenta ella, que nosotros no vamos a parar, porque esta marcha va a seguir. Y si en realidad quiere depender a esa familia que dice, pone en duda de que es un trabajador, lo que debería hacer es acelerar las cosas. Porque hay dos opciones, o son los tipos o no lo son, y si no lo son, no es justo que nosotros estemos difundiendo Fucala con sus nombres, digamos. Entonces si ella quiere depender a esa familia, tiene que llamar a la rueda de conocimiento, porque nosotros no creemos en Zulema, nosotros venimos acá a enfrentar Zulema, tratamos de hablar por ella y luchar por ella, ella dice que son ellos, nosotros vamos por eso. Queremos que haya una rueda de conocimiento para que se disipa en todo caso la duda que la fiscal dice tener y avanzar en la causa, porque la causa no avanza. ¡Gracias!